¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparados para ver los terminados de enero? Estoy segura de que sí, porque estos vídeos os encantan. Así que tengo por aquí la caja con los productos que he recopilado a lo largo de este mes. Y he de deciros que son poquitos, la verdad. Creo que al hacerlo así por meses me va a ser mucho más cómodo y a vosotros mucho más fácil de ver en el vídeo, porque no van a ser tan largos. Así que nada, si queréis ver lo que hay en la caja, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, vamos a empezar con productos para cabello, ¿vale? Y tengo que enseñaros, en principio, una laca que yo no he utilizado. Desde que la compré, ha sido Javi el que ha estado utilizándola. Y bueno, ya podéis imaginar la opinión que traigo. Me ha dicho que le fue súper bien. También es esta, concretamente, es la Keratin Gold Satin de la marca TAE. Es una laca, pues que fija fuertemente, pero sin acartonar el pelo y sin, digamos, dejarlo pegajoso. Es muy ligerita y tiene una fuerza del 3. Contiene queratina pura, aceite de argán, aceite de ricino y vitaminas A, D y E. Cuando mi peluquera, que en este caso es mi amiga, la utilizó en mí, la verdad es que me llamó mucho la atención y me encantó el olor, sobre todo, y la textura que me dejaba en el pelo. No es de las típicas que te dejan el pelo acartonado, luego muy pegajoso cuando te lo tocas, nada que ver. Entonces, esa es la única opinión que yo os puedo dar sobre ella, porque este bote no lo he utilizado yo, sino Javi. Y dice, pues, que no le ha dejado el pelo para nada áspero, sino que le hidrataba, que a él notaba que sí que le hacía algo en el pelo. Y bueno, a él le ha gustado, porque a él todo lo que sea fijarle el pelo, pues le gusta. Así que, nada, sí que repetiré con ella, pero en esta ocasión para poder probarla yo. O mejor dicho, utilizarla. Por otro lado, vamos con la espuma de Pantene Pro V, que en este caso es la de Rizos Definidos, duración 24 horas, con un nivel de fijación 5. Me está gustando mucho, es la que llevo ahora mismo, porque tengo, además de este bote, venían dos conjuntamente. Y salía bastante bien de precio, creo que no pasaba de 4 euros los dos botecitos. Y trae 250 mililitros. Me ha durado bastante, porque yo me he hecho a lo mejor una vez cada dos días o cosas así, y el rizo pues se me mantiene. Luego me lo refresco con agüita y listo. Y bueno, ya veis que no deja para nada el rizo acartonado, sino que lo deja definido y algo marcado, pero sin acartonar, sin dejarlo rígido, en fin. Ya sabéis, ¿no? Que tiene el pelo movimiento. Y me ha gustado bastante. Al principio no le pillaba el punto y decía que no me gustaba, pero al final va bien, la verdad. Si la vuelvo a ver, seguramente pues repetiré con ella. Pasamos a tema corporal, ¿vale? A productos de cuidado corporal. Y vamos por higiene. Y os presento este gel de baño que, bueno, ni fu ni fa, ¿vale? Nunca mejor dicho. Es de la marca FA, es de la gama Yogurt, y en este caso es de Aloe Vera. Estuve utilizando, creo que fue el de miel, leche y miel, o miel solo, no recuerdo bien, pero lo único que sí sé es que olía estupendamente. Cosa que este ha dejado un poco que desear, porque me olía más a herbal. No sé si me entendéis. A estas fragancias frescas, pero con un punto... Con un punto como picante, si se puede llamar así. Bueno, no me ha gustado demasiado el olor, así que con este concretamente no voy a repetir, pero sí que repetiré con otros de esta misma gama. Como por ejemplo, tengo para utilizar el de coco, que seguramente nos va a gustar mucho más. Aunque lo que sí que no me ha gustado, a mí personalmente, es la sensación que deja en la piel. Al ser crema de ducha y no gel como tal, ni espuma de baño, pues deja... Es más untuoso, digamos, como más crema, así como tal, y deja la piel bastante más hidratada. Así que por esa parte está bastante bien. Pasamos a tema esfoliante, que de esfoliante hemos gastado este de Oriflame. Es el de la gama Swedish Spa de sales. ¿Vale? Este de aquí. Y bueno, dice que contiene cristal de sales. Bueno, sal en cristalitos, por decirlo de alguna manera. Y no sé si lo podéis ver por ahí, que queda algo de producto en las paredes. Es un producto que, a pesar de ser de sal, cosa que a mí los esfoliantes de sal no me gustan, porque terminan... Como digo, picándome en el cuerpo apenas los pongo, y no son el tipo de esfoliantes que a mí me gustan. A mí me gusta más el de azúcar, ¿vale? El de gránulo de azúcar, porque además rasca un poquito más. Pero este sí que me ha gustado, es el único de partícula de sal que me gusta, por eso mismo, porque no me pica. Y porque rasca bastante, a pesar de los granulitos ser finitos, pero tiene bastante. Entonces, este sí que lo recomiendo. No sé si repetiré con él, porque no es precisamente barato, pero bueno. Pasamos a desodorante. Este me flipa, nada más que por el olor. Es una gozada, huele súper fresco y a la vez dulce. No empalaga. Es un olor a pera con aloe vera, porque son los componentes que lleva, los ingredientes. Dice que contiene un cuarto de crema hidratante. Todos los productos de Daz lo llevan, o dicen llevarlo. Y sí que es cierto que no reseca la axila, porque tampoco lleva alcohol. Pero tampoco puedo decir que me hidrate como tal. Porque yo creo que un desodorante en el spray tampoco hidrata de esa manera. Pero bueno. Bueno, me ha gustado y bueno, la única pega que le puedo poner es el formato que es en aerosol. No es el típico spray de... Sino que sí que es en aerosol, que sale esparcido. Entonces eso es lo único que no me gusta. Pero me gusta el aroma y me gustaría probar el gel de baño que ha sacado, que es de esta misma gama de pera y aloe vera. Tiene que estar, vamos, súper bien y olerá estupendamente. Vamos con... Corporal. Bueno, ya no tengo nada más, pero os voy a meter esto en esta temática. Es la glicerina bidestilada. Esto yo lo compré en farmacia y bueno, lo compré para hacerme brumas faciales, pero todavía no he hecho ninguna. Al final lo he terminado utilizando a lo mejor para mascarillas, para cuando me pongo en el pelo las mascarillas pre-lavado. Incluso cuando me refresco los rizos con agua, le echo un tanto de agua, por ejemplo, pues yo que sé, el bote entero de agua y a lo mejor un dedo de este producto y me ayuda a que el pelo se hidrate un poquito. No es que me lo hidrate en profundidad, pero sí que no me lo deja reseco. Y me gusta, la verdad es que utilizándolo así me ha gustado y lo he hecho así para terminarlo, porque ya caducaba en este año y le he querido dar fin. Entonces, bueno, pues sí que la volveré a repetir, pero en este caso para hacerme las brumas faciales, que ya os contaré en un próximo vídeo si las hago, ¿vale? Más cositas, así tipo random, vamos a llamar esta temática, porque es más bien eso. Tenemos el aloe vera 100% canario de Lidl. Este, bueno, pues me ha gustado bastante. Aquí pone que hidrata y nutre las manos secas, pero yo lo he utilizado básicamente para ponerlo en las mascarillas pre-lavado también, cuando me depilo o cuando nos hacemos alguna quemadura, en picaduras de insectos, para hidratar el cuerpo, en fin. Sirve para un montón de cosas, incluido para hacer sun, para después de tomar el sol, viene súper bien porque además refresca la piel, además de hidratarla y está genial. Ya sabéis que no me puede faltar aloe vera en casa, sea de la marca que sea, y este pues ha estado bien porque además es el segundo ingrediente del producto, por lo que tiene bastante concentración de aloe vera y creo que está súper bien. 5 euros, 300 mililitros y lo recomiendo mucho. Queda poco ya en las paredes, pero es que era lo que había sobrado en la pared y no puedo sacarlo de ninguna manera, ni poniéndolo boca abajo, que lo he intentado. Así que ahí se queda. Por otro lado, os enseño esto de aquí, es una fragancia de tipo nenuco, un aroma bastante suave, es la de Nenes Naturals, lo podemos utilizar para bebés desde cero meses, es decir, para recién nacidos, y contiene caléndulas y almendras ecológicas. Tiene un 97% de ingredientes naturales y la verdad es que a pesar de ser una colonia tipo nenuco, la de nenuco yo la veo bastante más fuerte que esta. Esta, sin embargo, la podemos utilizar en el cuerpo, en el pelo, en la ropa, en todos sitios que no hay problema. Bueno, yo la he utilizado sobre todo cuando salgo de la ducha o para ponerla en las sábanas cuando hago la cama. Deja un aroma fresco, sutil, porque además no dura mucho, este tipo de fragancias no duran mucho, y me gusta. La verdad es que si lo vuelvo a ver, esta en concreto me la regaló la madre de Javi, y bueno, pues si la vuelvo a ver sí que la cogeré, porque está súper bien. Aunque este tipo de colonias no suelen ser baratas. Vamos por dos cositas que tengo por aquí. Una de ellas es el bálsamo labial de miel y creo que es aceite de almendra. Tiene un aroma que me encanta. Ya sabéis que este tipo de aromas me gustan muchísimo. Ya veis que está completamente terminado, incluso he rascado un poco el final del tubo. Pero es que ya no hay nada más. Es este, os lo voy a poner por aquí a ver si lo podéis ver. Es de la gama Love Nature de Oriflame. Sale creo que para los 2,40 o 2,90. Y bueno, está muy bien porque hidrata y además deja una película en el labio que dura bastante y poco a poco se va absorbiendo. No es de los que se absorben rápidamente, que en 5 minutos ya no tienen nada, sino que se absorbe lentamente y te ayuda de verdad a nutrir el labio y te lo deja súper hidratado. Por otro lado, bueno, ya sabéis que yo con los bálsamos labiales soy adicta porque tengo el labio súper reseco y tengo que tener siempre a mano. Así que voy repitiendo según voy viendo. Por otro lado, tenemos el Performance Cool Nuit. Es una crema hidratante de noche de la marca Paiot. Que en este caso, bueno, pues he estado utilizando la muestrecita. Me ha gustado bastante y la verdad es que las cremitas de Paiot, todas las que he probado, me han funcionado súper bien. Me hidrata la piel sin aportarle nada más. Ni grasa ni nada por el estilo, sino que me hidratan y me dejan el rostro súper, súper bien. ¿Qué más cosas? Ahora os voy a enseñar dos fragancias. Seguimos con Rando porque es lo que más hay. Dos fragancias. Esta de aquí es de Iberrocher. Es una mini talla de las que suele tener en lineal fijo Iberrocher. Esta concretamente es de vainilla, si no recuerdo mal. Es la vainilla Bourbon. La cogí en un botecito pequeño porque creía que este tipo de fragancias me iba a resultar empalagosa a largo plazo. Y he de decir, bueno, que sí que es un poco empalagoso lo que es el aroma de la vainilla Bourbon. Pero me ha gustado y perduraba en la piel el aroma, incluso en la ropa. Así que me ha gustado la verdad. Pero en este caso no cogeré esta fragancia más, sino que cogeré otro tipo. Creo que tiene varias. Tiene de coco, tiene de frutos rojos, de mora, de vainilla blanca. En fin, que tiene varias gamas de este tipo de colonias. Entonces cogeré otras para probar, no concretamente esta. Por último, bueno, pues os enseño en plan colonia esta, que es la de Colors de Benetton. Que os enseñé el frasco grande hace no mucho, creo que el mes anterior. Y bueno, es esta que era así con color fucsia. Me gusta bastante, y bueno, digo lo mismo, era un aroma bastante fresquito, que para diario pues estaba bien. Más cositas. Tengo por aquí el gel brillo secado rápido de Deli Plus, de Mercadona. Como podéis ver, está totalmente gastado. Aunque le falta un poquito por abajo. Pero es que eso ya, aunque lo intente rebañar, no he podido. Incluso ponía el botecito así, para abajo, para poder rebañar con lo que es el pincel. Pero no había manera. Entonces pues nada, lo volveré a coger porque me encanta. Al hacer la manicura, pongan las capas de esmalte que ponga. Yo ponía, vamos, yo ponía y pongo una base transparente para proteger la uña. Una, dos capas de esmalte del color que me guste en ese momento. Y por último, el brillo de secado rápido, que es este. Y me dejaba la uña sequita, pero al instante. Dejaba un par de segundos secar y secaba absolutamente todo. Pongan las capas que pongan. La verdad es que está súper bien. Así que os lo recomiendo. Y otra cosa que os recomiendo, que ya me vais a decir pesada. Creo que de momento va a ser la última vez que os la enseñe. Porque bueno, ya sabéis que me encantan estas velas. Así que ya no las voy a enseñar más hasta pasados X meses. Estas son las de Ifa Unia, que bueno, creo que las podréis comprar, pues supongo que en supermercados o grandes superficies. Esta es la de frutos rojos. La marca real, digamos, se llama Iberfrasa SL. Entonces, bueno, pues por si queréis probarla, si la encontráis. Huele súper bien, me deja aroma en todo el salón, que mi salón es bastante grande. Y bueno, como veis no se termina de quemar 100%, eso es lo que no me hace mucha gracia. Se queda un poquito en las paredes del vaso, pero bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe sí que se quema bastante bien. Y más velitas que os enseño son estas de Lidl. Estas son de las velas de té, eso es, de la marca Melinera. Que bueno, yo las compro en Lidl. Son las típicas que vienen en dos tandas, ¿vale? Y son chiquititas para quemadores, para, en fin, para vasos de estos decorativos. Y bueno, me gustan, pero las estoy utilizando para quemador, porque la verdad es que no tiene una esencia relativamente grande. Entonces no me está gustando. Y bueno, pues las estoy usando ya que las tengo, pero no las volveré a coger. Al menos esta fragancia. Esta es la de manzana y canela. Bueno, ahora tengo otra de esta misma marca, de... creo que era de garrapiñadas y algo más. Pero vaya, que no tienen una intensidad de fragancia como a mí me gustan. Y ya por último, os voy a enseñar un té, que no sé si os hará ilusión que os enseñe este tipo de cosas, pero bueno. Os la enseño igualmente. Es el Christmas Tea de Yogi Tea. De Yogi Tea. En este caso es el Yogi Organic. Y salió para... Para Navidad. Este concretamente contiene... A ver... A ver si lo veo... Aquí contiene cáscara de cacao, hibisco, canela, regaliz, jengibre, clavo, cardamomo, pimienta negra, anís estrellado, nuez moscada, aceite esencial de naranja, anís, achicoria tostada, macis... Y bueno, es sin gluten, vegano, sin lactosa. Y es de agricultura ecológica. La verdad es que estaba súper bueno. Tenía ese puntito picante del hibisco. Pero lo que es el agua salía como naranjita o rojiza. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Porque a pesar de tener ese pelín picante, estaba muy bueno. Y no es de los típicos que te pican bastante. Entonces, os lo recomiendo. Si lo veis y lo queréis probar, está muy muy bien. Y bueno, pues esto sería todo por los productos terminados de este mes. Al menos no es un vídeo de media hora que ya... Está bien, ¿no? Y nada más. Espero que os haya gustado. Y a pesar de no ser muchos productos, sé que me enrollo. Perdonadme. Y nada, ya me contaréis abajo pues qué os parece estos productos. Si habéis probado algunos, si os gustaría probar, etcétera, etcétera. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!